¡Todo listo! ¡Empieza! ¡Vamos, vamos! ¿Quién eres tú? ¡No la toques! ¡Por el amor de Dios, sujetadlo! ¡Tú, dame a la cría! ¡Cállate! ¡Estás a salvo! ¡Elina! Tranquilo, señor Berg. Le prometo que no voy a hacer daño a su hija. ¿Quién eres tú? Yo soy Warren Bidding. De Industrias Abstergo. Usted desertó del regimiento Utijeger, estableciéndose como mercenario para costear el tratamiento de la fibrosis de Elina. ¿Qué tal le va por el momento? ¡Perkele! Vengo a ofrecerle algo. No hago negocios con desconocidos. No es ese tipo de oferta. Voy a sacarme un objeto del bolsillo. ¿Qué es eso? ¿Esta pastillita? Es para ella. Vamos, pequeña. Toma tu medicina. ¡Para! Así me gusta. Mejor, ¿verdad? Esto puede curarla. No está a la venta. Pero podría ser suya si accede a participar en un programa de entrenamiento que he organizado. ¿Para qué necesita Abstergo a alguien como yo? No, no trabajaría para Abstergo. De todos modos, si tiene éxito, Abstergo podría trabajar para usted. Quiero una cosa antes de acceder. Lo que sea. Ese de ahí ha molestado a mi hija. Comprendo. Señores, suelten al señor Berg. Jenkins, tu pistola. ¿Qué? Ya. Sí, señor. ¿Estás contento? Por ahora sí. Otso Berg. La gran estrella del programa de entrenamiento anime. A ver qué sabes hacer, maldito engreído. Sí, insiste, maestre Cross. Creo que pronto habré completado mi entrenamiento. ¿No piensas lo mismo? ¿De qué te ríes? Me equivocaba contigo. No eres arrogante. Solo eres profundamente idiota. Tu cuerpo y tu mente ya no te pertenecen. ¿Comprendes? Ya no te quedan nada más que voces. Yo no estoy en tu estado. Mis sesiones de ánimos fueron cuidadosamente. No, no, no. Mis voces son fantasmas. ¡Muertos! Lo único que pueden hacer es repetir lo mismo una y otra y otra vez. Pero las de tu cabeza no morirán nunca y ahora te tienen dominado. Soy el humilde siervo de la orden. Ya ni siquiera eres humano. Eres una herramienta. Un arma. Un juguete. Hemos terminado. Y en su magnífico nuevo orden mundial no habrá lugar para juguetes rotos como nosotros. La zona objetivo está activa. Sorkin está acabando con los que escapan. Bien. Procede a la fase 2. Se ha dado la orden. La fase 2 está en marcha. Repito, fase 2 en marcha. Derribad las puertas. Tres, dos, Adriano Maestranchi. He venido a por ti. ¿Qué lleva encima? Victoria Agli Asasini. ¡Bomba! ¿Berg? ¿Equipo Sigma? ¿Alguien me recibe? Son las 4.26 del 13 de diciembre de 2012. Interrogatorio de la operación Cairo del equipo Sigma. Lo dirigen Stibor Hasek, psiquiatra de Abstergo, nivel 7. Y Leticia Inglan, la directora de operaciones del nivel 9. Diga su nombre y su rango para que conste. Yuhani Otzoberg. Número de servicio B1148506B. Maestre Templario. ¿Cómo catalogaría el resultado de su misión del Cairo Maestro Ben? Diría que fue un éxito absoluto. El nuevo equipo Sigma hizo un trabajo admirable. Eso es un poco aventurado, ¿no cree? Se capturó al objetivo, William Miles, y se recuperó el artefacto de la primera civilización. Ambos se entregaron sin incidentes a Warren Biddick. ¿Puedo saber cómo valoran ustedes el resultado de la misión? Estamos satisfechos con el resultado, pero no con los métodos que usaron para conseguirlo. Ya veo. ¿Y por qué? No siguieron las indicaciones. Debían capturar al objetivo en el aeropuerto y no en el museo. Cuando el objetivo salió del avión, se hizo pasar por guía turístico de una excursión para estudiantes de instituto. Un miembro del equipo Sigma nos informó de que usted abortó la misión en ese momento. No voy a negarlo, pero dígame, ¿quién me acusó? No puedo revelar eso. Da igual, lo averiguaré por mi cuenta. Volvamos al tema. El objetivo era inteligente, pero muy descuidado. Explíquese. El objetivo conocía técnicas avanzadas de contraespionaje, pero no era capaz de implementarlas correctamente. El objetivo fue entrenado como asesino desde la cuna. Estoy al corriente de ello. De todos modos, hacía años que no servía como agente en activo. Debía de estar muy desesperado para ir él mismo. Hoy en día es más bien un charlatán, un titiritero. ¿Y usted qué es? Un cazador. Un depredador que desobedeció órdenes por unas niñas de instituto. Prefiero pensar que soy una persona que sabe elegir el mejor momento para atacar. La última vez que obedecí órdenes fue en Florencia. y creo que eso no acabó bien para nadie. ¿Fue por eso? ¿O quizá esas niñas le recordaron a su hija? No mezclo mi vida personal con mi vida profesional. Su hija ha mejorado asombrosamente. Espero que su salud siga mejor día a día. No, por favor. Perdón, ¿cómo dice? Su intento de amenazarme usando a mi hija es vulgar e innecesario. Explíquese. Los fármacos de Abstergo le han dado a mi hija una oportunidad de vivir sin sufrimiento. Y por fin empiezo a encontrarle un sentido a la vida. Y por ello esperamos obediencia. Por ello tienen mi lealtad. La intromisión de esos niños en Egipto ponía en peligro la misión original. Nada más. Ya tenemos suficiente con un maestre templario incontrolable. No me gustaría tener que lidiar con dos balas perdidas. Respecto al maestre Kross es un hombre con talento pero tiene problemas mentales. Y nosotros lo respetamos pero tras perder a su equipo en Florencia tendremos que vigilarlo de cerca. He completado todos los objetivos de mis misiones y lo he hecho sin derramamiento de sangre. Mi pregunta es ¿estoy al mando del equipo Sigma o no? Como ha dicho los resultados son impecables. Entonces creo que esta reunión ha terminado. Solicito permiso para salir. ¿Tiene algún asunto más importante que atender? Pensaba ir a averiguar qué miembro de mi equipo me ha delatado. No pienso tolerar esa clase de insubordinación. Podemos dejarlo aquí. Fin del interrogatorio a las 4.34. Se enviará la transcripción completa a Alan Rikin por seguridad. Muy bien. El zoquete está en otra sesión de ánimos y yo he conseguido cafeína. Estoy en paz con el mundo. Bien. Esta misión no es muy de tu estilo ¿verdad jefe? Toda misión es importante a su manera. De todas formas seguro que preferirías estar con el equipo persiguiendo a Sean Hastings o algo así. ¿Y tú no? Joder, claro. Compraría Pasespeed para esa fiesta. ¿Noticias de Shorkin? Me dará el siguiente parte en... 43 minutos. Bien. ¿Puedo preguntarte algo? Pues claro. ¿Y qué se siente al usar un ánimos? Pasé el programa de entrenamiento ánimi. Se parecía a los ejercicios que hacíamos en el Jutty Jagger. ¿Nunca has usado un ánimos como este para revivir tu propia historia genética? Una vez. ¿Sí? ¿Y quién fuiste? Fui un joven en el asalto vikingo de Lindisfarne. 793, costa de Inglaterra. Perdona, soy una friki de la historia. ¿Y qué tal? Era verano. Hacía buen tiempo para navegar. El monasterio era un centro de estudios religiosos e irrumpimos en la ciudad como un maremoto. ¿Y? ¿Luego? La saqueamos y la quemamos. Creyeron que éramos demonios. Los detalles del recuerdo eran tan vivos. La sed de sangre me consumía. Vencí a un sajón, un gran guerrero, pero no quise matarlo. Lo invité a unirse a nuestro clan. Rituales nórdicos de adopción. Una oportunidad de navegar por el mundo. Sí, una oportunidad de ver el mundo tal como es. ¿Y qué pasó luego? Se echó a llorar. Luego empezó a gritar que Dios había abandonado a su gente y que ahora todo era caos. Me sentí muy mal por él. Lo maté sin pensarlo dos veces. Después de acabar con esto, ¿tendremos que matar al zoquete? Ya veremos.